Música Los municipios de Nariño aspiran que el departamento a través de la Secretaría los apoye económicamente para el desarrollo de los programas planteados para este calendario. La verdad la percepción es muy buena porque en este momento queremos ver cómo se va a trabajar todo este año con la gestión del nuevo Secretario Departamental de Recreación y Deporte como es Esteban. Vamos a mirar en qué proyectos podemos vincular el municipio de Taminango y sobre todo que el alcalde Rodrigo Jurado Moreno siempre está presente en estos procesos de formación, sobre todo en la parte formativa de la gente de Taminango. La Dirección de Deportes ha diseñado un cronograma de actividades que involucra a la población joven, niños, adultos mayores. En este momento se tienen programados los campeonatos departamentales, el departamental de baloncesto, fútbol, adulto mayor y ahorita con el programa de Sarandeas de Nariño, que digamos en este momento se ya está trabajando aproximadamente hace unas tres semanas. Aseguró Jorge que el municipio de Linares requiere de una mejor infraestructura para el fomento del deporte. La verdad en este momento infraestructura nos ha acondicionado mejor los espacios porque la verdad digamos tenemos muy pocos recursos en el municipio de Taminango.